Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Baila el sol, de mi chila y de su valentía, espinete que arriesga la vida, de un lienzo de fiesta y color. Mi ciudad es la cuna de un niño dormidor, es el sol le que busca, en donde ha servido. Monumentos de gloria que velan su andar, es un sol con pelacho y sarape de teador. En las noches se viste de charrón y se pone a cantarle al amor. Por las tardes con la lluvia, se baña su pie morena.